Un saludo muy especial a todos los habitantes de este hermoso municipio de Yalrosario, en el que estaremos muy seguidos por estos últimos años, por esa gran fiesta que se viene para Colombia, para el departamento norte de Santander y específicamente para la Villa del Rosario. Estuvimos con el señor alcalde, con Fontur, con la directora de la Casa del General Santander, con la secretaria de Cultura del municipio de Yalrosario, con historiadores del municipio de Yalrosario, socializando las diferentes propuestas que hay para la conmemoración del Bicentenario 1821-2021. Aquí hablamos de cuatro líneas de trabajo, una primera que es lo que tiene que ver con la infraestructura, el tema de las obras, que es la construcción del centro de convenciones, la Casa del General Santander, la Bagatela, la estación del ferrocarril, la capilla de Santa Ana, etc. Otra línea que es muy importante que es la marca región, cómo vamos a vender a Villa del Rosario, a Norte de Santander y a Colombia ante el mundo. Una tercera línea que es lo que hemos denominado la gran fiesta, la gran celebración, que esa vendría siendo el día 30 de agosto del año 2021, nos quedan 19 meses. Y finalmente, para la que en mi concepto es la más importante y es la agenda educativa, es decirle a la gente qué fue lo que realmente ocurrió acá. De nada sirve construir un centro de convenciones si la gente no sabe ni siquiera qué fue lo que pasó acá y es lo que hay que divulgar, hacer sentido de pertenencia y creo que qué mejor oportunidad que la del Bicentenario. Así que veo que fue una reunión muy positiva y esperamos que todos estos sueños se cumplan, que es lo más importante. Doctor, ¿cómo va el tema? Especialmente, usted sabe que todas estas fiestas, todas estas conmemoraciones requieren unos recursos. Ese trabajo especialmente con el Congreso de la República, donde lógicamente hay unos congresistas de aquí del Departamento Norte de Santander que están jalaulando esta gran actividad. Bueno, el año pasado tuvimos una reunión con todo el grupo parlamentario de Norte de Santander, tanto representante de la Cámara como senadores y el viceministro de Hacienda del país. Este año ya la señora vicepresidenta se reunió con el señor gobernador del departamento. En las próximas semanas habrá una reunión general con los ministerios que tienen que ver, es decir, Hacienda, Cultura, Comercio, etc. Y allí se están distipulando los recursos. El gobernador esta semana ya informó a la opinión pública que la gobernación está en capacidad de regalías colocar algunos recursos para comenzar a apalancar estos procesos. Y como repito, hay cuatro líneas, cada línea tiene un presupuesto, la más grande será obviamente la de la construcción del centro de convenciones, pero al final la idea es que hagamos una bolsa común, municipio de Villarosario, gobernación del departamento y presidencia de la República, para que podamos entonces desarrollar todas estas acciones. La mesa pro bicentenario, el Congreso Constituyente ya ha presentado una serie de objeciones a la ley del bicentenario. ¿Se trató ese tema en la reunión? Sí, claro. Las personas que hacen parte de esta mesa manifestaron que se deben hacer unos ajustes a esa ley, sin embargo se llegó a una conclusión muy importante y es que a pesar de los cambios de forma, lo importante es lo que la ley promulga de fondo y es que se aseguren los recursos. Es decir, se pueden cambiar algunas palabras, algunos artículos, pero lo importante es que la nación les responda a la región con los recursos para poder construir estas obras. ¿Usted se refirió a una agenda educativa? ¿Cómo vincular a las instituciones educativas en este marco de esta gran celebración? Sí, las agendas pasan por foros, congresos de orden local, nacional e internacional. La idea es hacer unas publicaciones que van a ser distribuidas en ANATO, en la Feria del Libro de Bogotá, por supuesto en la de Medellín, Cartagena y Cúcuta y también obviamente van a haber unas instituciones vinculadas al tema pedagógico, pero por supuesto que las 14 universidades de Norte de Santander y los colegios, en especial de Villalosario, tendrán que vincularse, repito, porque de nada sirve hacer una cantidad de obras si la gente no sabe qué sucedió aquí realmente. Doctor, se va a mirar especialmente el tema de esta obra que se construyó aquí en el complejo histórico de Villalosario, la famosa cafetería con el lago, que hasta el momento, ya lleva mucho tiempo, muchos años, que costó 1.050 millones y que hasta el momento no se ha puesto en funcionamiento. Sí, eso ya viene de administraciones anteriores, todo lo que se haga en el Parque Gran Colombiano y en la Casa del General Santander y en el complejo histórico, debe contar con el visto bueno del Ministerio de Cultura, de hecho ellos desde allá son quienes eligen los operadores que hacen todo esto. Eso es una parte de la reunión, poder tomar autonomía en las decisiones regionales y locales, por supuesto salvaguardando el patrimonio, pero pues con decisiones que nos beneficien a los norte santandereanos y a los de Villalosario, de lo contrario no tendría ningún sentido. Doctor, ¿cómo se vincula la Academia de Historia en estas actividades? Bueno, la Academia de Historia juega un papel importantísimo, primero por su acervo bibliográfico, los historiadores de la Academia serán los que estarán encargados del marco, digamos, histórico bibliográfico junto con los historiadores de todo el departamento. El próximo 15 de febrero estaremos en Ocaña con toda la región del Patatumbo, el próximo 22 de febrero estaremos en Pamplona con toda la región del sur del departamento y el 29 de febrero estaremos en Villalosario con toda el área metropolitana. La idea es hacer un frente común de historiadores y académicos para organizar la historia de nuestro departamento. ¿Se busca que este Bicentenario no solamente cobije como epicentro a nuestro histórico municipio, sino a todo el departamento norte de Santander y lógicamente a Colombia? Claro, esta fiesta de Colombia que tendrá como lugar la Villa del Rosario, pero por supuesto que es una fiesta de los norte santandereanos. Más adelante, en el año 2028, la fiesta se traslada a Ocaña porque sería el Bicentenario de la Convención de Ocaña que fue en 1828. Doctor, ¿la vinculación de Venezuela y Ecuador en esta gran fiesta? Sí, se ha pensado con la Cancillería que el día 30 de agosto del 21 estén presentes los cinco presidentes de la Gran Colombia y sus cancilleres. Esperemos que para ese momento la situación con estos hermanos países bolivarianos esté mejor con nuestro país para poder lograr una unidad binacional y regional para el bien de todos los pueblos. Bueno, esperamos que una otra parte de la gobernación y lógicamente sabemos que el señor gobernador Silvano Serrano está muy interesado en que esta fiesta venga por todo lo alto y lógicamente retumbe en todas partes de nuestro país. Soñamos con que esto aumente nuestro sentido de pertenencia, nuestro cariño por la tierra, que dejemos un poco ese negativismo que a veces nos invade y que comencemos a pensar en cosas positivas para la región. Eso es lo que hay que construir y repito, de nada sirven las obras si no sabemos lo que realmente ocurrió aquí. Metro Televisión, la televisión que quieres ver. Metro Televisión, la televisión que quieres ver.